3.57 más grande que los 38 8.80, 5.10 Locos, cría cuernos y te comerán los ojos Norte California, este bahía cuernos Pistola y la vieja nunca se presta Silenciador en la metralleta Dos mil barros es lo que cuesta No vengas con pleito o te acuestas No está en la cajuela, la tengo en mi cintura En mi rampla, con una ruca Corte de princesa en mi dentadura Seis en el cartucho y encima una En estas calles pagando cuete De donde soy no decimos ese La bahía con dinero en mi mente Así es en el lado oeste 3.57 más grande que los 38 Dola y la vieja nunca se presta Está en la cajuela, la tengo en mi cintura Dola y la vieja nunca se presta Dola y la vieja nunca se presta Dola y la vieja nunca se presta Dola y la vieja nunca se presta